Sí, este sábado tenemos cena, ya hacía rato que no, de las de fin de año, saltamos a mayo y bueno, ya estamos organizando, ya tenemos todo bastante acomodado y bueno, está bien, hacemos con la orquesta, no, la orquesta es el cuartetazo de Juan de Chivilcoy y después para comer hacemos chorizo de entrada, pollo y vacío y después no bailar, como digo yo siempre, a quemar las calorías bailando Está bien, uno come al principio y después, bueno, con el baile se van todas Se van todas, sí, así queda también Sí, así que bueno, invitamos a la gente que siempre nos ha acompañado y a los que no han ido que queremos que vayan, que van a quedar contentos, conformes y bueno, atenderemos todo lo mejor posible Por supuesto, bueno, ¿y cómo está el club? Y bueno, el club está ahí, últimamente no hemos hecho muchas cosas porque, bueno Está complicado Está complicado el asunto, ¿no? Así que bueno, ya tendríamos que seguir haciendo algo Muy bien, bueno, ahora con el tema de los bailes que empezaron Sí, sí, porque el de marzo lo pasamos porque teníamos problemas de familia y bueno, por enfermedad, por duelo, por esas cosas Así que ahora empezamos en mayo y bueno, después la próxima se va a hacer en julio que esa ya va a ser almuerzo Así que... Siempre nos acostumbra Sí, 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 cómo va a ser almuerzo Así que bueno, invitamos a todos a que nos acompañen y que pasen una noche linda Ahí está, como siempre la pasan ustedes, ¿eh? Sí, la verdad La gente le gusta mucho venir, sí, la pasan bien Bueno, y aparte la Invencible que está hermosa Sí Sí, la verdad que sí Muy linda está Muy linda cómo da Así que los números que pueden llamar para reservar tarjetas Acá en Salto es 42, 35, 22 y 15, 67, 34, 30 Ahí está Esa es una de acá de Salto Y después de allá del Invencible es 15, 66, 77, 61 15, 68, 96, 81 y 15, 44, 02, 54 Son los números que pueden llamar Y el valor de las tarjetas, 250 pesos Y el valor de las tarjetas, 250 pesos